Una fuente de entero crédito relacionada, muy cercana con el presidente del Congreso Nacional de la República, el doctor Mauricio Oliver Herrera. Y me dijo, Ronnie, pregúntele a Oscar Ramón Najera Zapata, que es presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, de qué manera se distribuyeron alrededor de 47 millones de lempiras para esta comisión para aprobar contratos leoninos a Lufusa del señor Sucri Cafi. Sucri Cafi. Sucri Cafi. Sucri Cafi. Sucri Cafi. Así me lo dijo. Mire, un diputado llamó a otro de esa comisión para decirle que habían 200.000 lempiras para él. Y este diputado, este joven diputado dijo, no acepto 200.000. Yo pido 2 millones de lempiras. A otro diputado le dieron 5 millones. A otro diputado le dieron 500.000 lempiras. Y sigue y suma la lista. Un diputado llamó a otro de esa comisión para decirle que habían 200.000 lempiras para él. Y este diputado, este joven diputado dijo, no acepto 200.000. Yo pido 2 millones de lempiras. A otro diputado le dieron 5 millones. A otro diputado le dieron 500.000 lempiras. Y sigue y suma la lista de esto que yo llamo un acto criminal. Tengo un testimonio de una fuente, repito, de entero crédito, que me dijo de la manera cómo se dio esta distribución. El contrato este tiene que ver con uno que se aprobó antes de la entrada de la pandemia. Y el también que se dio en medio de la pandemia. Si estas empresas estén encendidas las plantas o no, el Estado de Honduras está obligado a pagarles. Ya son negocios de por vida, ve cómo no van a tener piste todo. Me hablaron de una lista, me dieron varios nombres. Me dieron varios nombres y yo en su momento voy a hablar nuevamente con la fuente para que se nos revelen mayores detalles. Yo hice la denuncia públicamente ante mi Twitter porque sinceramente me asusté, aunque ya conocemos, de cómo se desarrolla esta cuestión.